Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India ¿Cómo están chicos? No tengo muy buena iluminación el día de hoy Porque este es uno de los últimos videos que le haré desde este lugar Es una de mis últimas mudanzas, sí, sí Por eso también no me han visto aquí muy cerca a ustedes He tratado de hacer contenido pero la verdad es que he estado muy ocupada con la mudanza Y de seguro después de este video voy a tratar ya, ya de hacer las cosas más rápidas y moverme a ese lugar Pero hoy vamos a hablar del cabello Ya tenía mucho tiempo que no hacía videos de cabellos y es muy importante Sobre todo porque en esta época cuando acaba tanto el verano y cuando acaba el invierno Nuestro cabello termina destruido Y una de las cosas que yo tengo como rutina es desintoxicar y darle mucha proteína a mi cabello Cuando tú tengas tu cabello o tú sientas que tu cabello está muriendo O algo que también me he dado cuenta que cuando tú lo peinas sientes muchos enredos, o sea muchos nudos Entonces es hora de darle un detox proteico a tu cabello Vamos a darle nutrición y vamos a desinfectar así como un desinfectante natural todo tu cuero cabelludo Y es porque una de las razones con la cual creo que muchos no se dan cuenta que el cabello está maltratado O está cayéndose Porque no limpiamos nuestro cuero cabelludo La base de cómo se ve nuestro cabello está en nuestro cuero cabelludo y no en las puntas Las puntas es algo como si nos maquillamos o nos arreglamos para salir Pero cuando hablamos del cuero cabelludo hablamos de cómo estamos realmente Cómo está nuestro cabello Cómo hacemos que el cabello que nazca sea saludable si no cuidamos nuestro cuero cabelludo Es por eso que hoy día vamos a hacer un detox natural Y este detox va a ayudar también a darle muchas propiedades, muchos nutrientes a nuestro cabello Parte que lo va a limpiar completamente y le vamos a dar nutrición El cuero cabelludo está expuesto no solamente a resequedad, a humedad, a cambios climáticos Está también expuesto a polvo, a contaminación También está expuesto a todas las cremas, shampoos, acondicionadores Que te pongas en el cabello Fijadores, Dios mío Para que tú veas realmente cómo está tu cabello es usar menos productos Menos es más Yo siempre estoy bien con un tratamiento natural Que yo haga un aceite o mezclar algunos tipos de aceites vegetales Y un shampoo Y si lo necesito solamente en invierno, un acondicionador Solo esto Porque mientras más productos le pongas a tu cuero cabelludo Más maltratado estará No vas a dejar que respire Y otra cosa Tu cabello se va a ver más, no sé cómo decirlo Acortonado, pegajoso Y es que para ver la verdadera textura de nuestro cabello Y para ver realmente cuánto está bonito nuestro cabello Necesitamos limpiar profundamente nuestro cuero cabelludo Y nutrirlo Así es que hoy eso mismo vamos a hacer Para comenzar recuerda que si te gusta este contenido Y te gusta lo natural Y te gusta lo que realmente funciona Déjame un me gusta Comparte mi contenido Y suscríbete para recibir muchos más videos como estos Para iniciar este tratamiento He agarrado un poco de jengibre Hoy día vamos a hacer el jengibre Porque esto va a ayudar a desintoxicar nuestro cuero cabelludo También es muy bueno ayudando a promover cabello Cabello nuevo y cabello bonito Así tú tienes cabello graso, cabello seco, cabello misto El jengibre va a ayudar muchísimo En mi país le decimos kion Así es que vas a rayar un poco de el kion Y cuando tengas una cantidad suficiente Vas a exprimirlo con tu mano Prefieres exprimirlo con la mano Porque de ese modo no necesito recalentar el jengibre Y ustedes saben que los productos frescos Una vez que pasen en el proceso de recalentado O mezclado con la licuadora Pierden sus propiedades Cuando ya tengo el jugo del jengibre Este jugo que es magnífico Incluso puede evitar muchas cientos de enfermedades Segundo ingredientes, ustedes lo saben Siempre uso el yogur natural Y prefiero también el yogur griego Porque es más cremoso que me gusta Y es mucho más fácil usarlo en mis recetas Vamos a mezclar este jugo de jengibre Con nuestro yogur Y esto va a ayudar mucho a darle nutrición A nuestro cabello Aquí se va a ver cabello brillante de la raíz Hasta las puntas E incluso puedes disimular las puntas abiertas Y las puntas abiertas no van a desaparecer Solamente cortando Y cuando no quieres cortar Recuerda nutrir, nutrir, nutrir Vamos a ir con nuestro aceite Y este aceite también contiene jengibre He querido usar el jengibre en estas recetas Porque quería retarlos justamente A usar este producto Capaz de pasar todos los poros De nuestro cuero cabelludo Así es que vamos a rallar nuevamente el jengibre Lo que realmente yo quiero mostrarles Es que este aceite es muy poderoso Aparte que le va a dar nutrición Va a fortalecer el nuevo cabello Y obviamente va a evitar la caída Y como segundo ingrediente Vamos a usar este aceite que lo uso todo el tiempo Es también un antioxidante natural Es también muy bueno para la piel Tanto como para el cabello Que es el aceite de oliva Le he puesto más o menos O sea, el ojímetro Unas cuatro cucharadas Y voy a mezclar con mi jengibre Lo más recomendable es dejarlo reposar Pero si tú, como yo, no tenemos tiempo Puedes también hacer lo siguiente Una vez que lo hayas mezclado Solamente pásalo a colar Y en el momento de colar Vas a ver que todos los jugos del jengibre Se mezclen con el aceite Si haces este proceso Obviamente tienes que usarlo al momento El aceite Si en cambio quieres hacer un proceso más largo Lo mejor es dejarlo reposar Por un día Y luego colar Y recuerda que a más días Que los deje reposando Este aceite se vuelve mucho más concentrado Y ya podemos hablar Del aceite concentrado de jengibre Ya tenemos nuestro súper aceite Antecaída y fortalecedor Y ahora vamonos con esta receta Esta receta es muy fácil Le han dado a cortar Una penca de aloe vera Y simplemente le voy a quitar las espinas Que ya esto no lo puse en el video Vamos a cortar en trocitos nuestra aloe vera La sábila o aloe vera Es muy bueno para limpiar el cuero cabelludo Mucha gente dice Que le reseca el cabello Pero que le da mucha fortaleza Lo importante Que cuando se usa el aloe vera Tengamos en cuenta Que lo que hace es limpiar Si también evita la caída Y es muy bueno Para ayudar a crecer tu cabello Pero no olvidamos Que los productos Que son para limpiar Incluso si son naturales Tienden a secar un poco el cabello Lo recomendable Es seguir una rutina Que tenga nutrición Limpieza Y obviamente Mucha hidratación Lo que yo voy a hacer Con estos cuadritos De sábila Es limpiar Mi cuero cabelludo También puedes triturarlo Y usar el gel de aloe vera ¿No? La crema de aloe vera Digamos En todo tu cuero cabelludo Y en todo tu cabello Sin ningún problema Pero yo quería aprovechar Para limpiar Nada más mi cuero cabelludo Siempre lo tengo en mano Sea el que ya viene preparado Justo para tenerlo en la bolsa Y no tener que cortar aloe vera En la calle O también sea La planta misma Así es que vamos a usarlo rápidamente Ustedes pueden usar Estas recetas separadamente Pero yo dije ¿Por qué no? Hacerle un súper detox Tratamiento Y fortalecimiento A mi cabello En un solo día Luego de eso Puedes dejarlo reposar Por al menos No lo sé Una media hora 20 minutos Lo que tengas de tiempo Yo lo dejé Solamente 15 minutos Y nos vamos Con el paso Número 2 La crema nutritiva De yogur Y jengibre Porque si nosotros Usamos el aceite Ya no podríamos Usar el yogur Entonces primero Se usa el yogur Y luego lo demás Entonces lo aplicamos Esto en todo el cabello Absolutamente En todo el cabello De este modo Va a ayudar a proteger Nuestras puntas Va a ayudar a proteger Nuestro largo de cabello Va a ayudar a darle También Mucho Mucho Brillo Y cuerpo Así es que Si tú me estás diciendo Maya Yo tengo el cabello graso Y no quiero usar el aceite Este es un todo Y esto lo vas a dejar Por media hora Y ahora vamos a cerrar Con broche de oro Con nuestro súper aceite Yo me lo he puesto De frente Porque dije Este aceite Lo voy a usar Ahora mismo Entonces lo voy a aplicar En todo el cabello Y sobre todo Dando masajes circulares Como cuando nos aplicamos Cualquier aceite Y esto si lo vamos a tener Que dejar reposar Más o menos Una hora Una hora y media Si tiene más tiempo Más tiempo Y una vez que estoy lista Pues ya Me lavé el cabello Y este es el resultado Ustedes pueden ver Como se ve Tan Tan Brillante Y es cierto También que puedo notar Cuanto cabello Tengo Porque cuando el cuero cabelludo Lo tenemos Pegajoso Todo este cabello No se ve Pareciera que estuviéramos así Y esa es una de las razones Por las cuales Nunca me Seco el cabello Con la secadora Y si lo hago Lo hago una vez En una ocasión especial Y ahora comenzamos Con mi secreto Para tener un cabello limpio Lo más importante Lo he dicho ya En varios videos Es que Debes Lavarte el cabello Relajadamente Un promedio De 10 a 12 minutos Para lavarte el cabello Tú me dirás Eso es mucho Es una ducha entera Bueno Depende Si tú lo haces Dos veces por semana Si tú te lavas el cabello Profundamente Dos veces a semana O tres veces por semana Está perfecto No necesitas Hacerlo todos los días Porque si tu cabello Está limpio No necesitas Todos los días Lavarte el cabello Si cuero cabelludo Está limpio Y protegido No necesitas Lavarte el cabello Todos los días Número 2 Échate champú Dos veces Pero poca cantidad Y en la primera Vas a remover La primera capa De suciedad Y en la segunda También Número 3 No uses Mascarillas Después De lavarte el cabello Es algo Que no funciona Se los digo yo A no ser que tengas El cabello Muy rizado Que se entiende Que es muy difícil De mantenerlo peinado Si no lo tienes Nunca uses productos Después De lavarte el cabello Vas a ensuciar Más rápido Tu cuero cabelludo Y así Vas a lograr Todo lo saludable Que van a ser Después Y por último Que siempre lo digo Aceita tu cabello Al menos Una vez por semana Y vas a ver Todo lo bonito Que viene de ahí Espero que te haya gustado Este video Recuerda que puedes Suscribirte a mi canal Darle me gusta Y compartirlo Y me puedes seguir En Facebook E Instagram Y también en mi otro canal Que es un canal de vlogs Los quiero mucho Y conmigo será Hasta otro video Cha cha Chau